El proyecto se fundamenta en la destrucción como un método creativo en el arte. Esto significa que busco metodologías sustractivas para realizar los dibujos que hago. Estas metodologías destructivas son extrayendo la materia en vez de aplicándola y por otra parte también son destructivistas. Son destructivistas porque hay un gesto destructor, hay una búsqueda consciente de crear a través de un movimiento agresivo, destructivo, el abrir la materia, el indagar un poco en esa apertura, en esa rotura. Mi principal referente en la práctica artística es una exposición. La exposición se llama Arte Destructivo. Se hizo en el 61 en Argentina y ellos hicieron un manifiesto, el Manifiesto Destructivista, en el que explicaban que hay unas pulsiones tan anticodestructivas que a todo ser le pueden afectar. A mí me han afectado y por lo tanto cuando leí el Manifiesto Destructivista dije que hay una forma de crear arte que no es un método tradicional. Se puede hacer una práctica artística a través de romper, destruir. Yo esto lo traslado a mi obra con papel, con cartón, con chapa y con también madera. La pintura siempre lo cubro con tinta china negra y allí ya es cuando empieza la destrucción. Empiezo a arrancar esta tinta china para que se vea el material que hay detrás. Estoy desvelando para crear esta composición pictórica. Rompo con cintas de carrocero, con gubias, con las propias manos. Generalmente utilizo las técnicas tradicionales del grabado, bueno, metodologías tradicionales del grabado, pero lo llevo a la práctica contemporánea. Cuando hablo de estas técnicas de grabado, un ejemplo sería la serie Desde. Esta serie son cuatro piezas realizadas sobre madera. Se podría decir que es una silografía, pero realmente no es una silografía porque utilizo la matriz como pieza única, no tiene reproducción. Entonces la tinto de esta tinta china negra, la cubro y luego con las técnicas sustractivas, en este caso con gubia, voy sacando el material para crear esta composición. Nunca se estampa porque al ser pieza única y al hablar de destrucción no tendría sentido hacer una serie de estampas con esa matriz. Precisamente lo que busco es hacer una crítica sobre el consumo rápido de la obra de arte, sobre esta producción en masa y para ello utilizo la pieza como un tótem donde pasar tiempo consciente a la hora de producirla. Gracias. 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 Gracias.